¡Hijo de perro! ¿Cuál es tu problema? ¿Ya conoces esto? Es mi cuchillo, ¿por qué lo tienes? ¿Dónde lo tiraste después de matar a Wells? ¿Dónde qué? ¿Los terrestres lo mataron o no yo? Sé que fuiste tú, y vas a pagar por ello. ¿En serio? Bellamy, ¿vas a creer esta basura? Tú amenazaste con matarlo, todos te oímos, odiabas a Wells. Muchas personas odiaban a Wells. Su padre es el canciller que nos encerró. Sí, pero fuiste el único que peleó con cuchillos con él. Sí, no lo maté ahí. Y trataste de matar a Jaster. ¿Qué? Vamos, esto es ridículo. No tengo que responderte, ni a ti, ni a nadie. ¿Cómo dijiste? Bellamy, añaron sus dedos en el suelo con tu cuchillo. ¿Esta es la clase de edad que queremos? Tú dices que no debe haber reglas, entonces podemos matarnos entre todos sin un castigo. No maté a nadie, ya se los dije. Yo digo que lo flotemos. No quiero decir eso. ¿Por qué no? Él merece flotar, es justicia. La venganza no es justicia. ¡Flotarlo, flotarlo, 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 flotarlo! ¡No! ¡Bájalo! ¡No! 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 ¡No, ya te has ido! ¡Llévenlo! ¡Muérzame! ¡Tú puedes parar esto! ¡Ellos te escuchan! ¡Belami! 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 ¿Cómo pudiste hacerlo? Lo hiciste tú, princesa. Debiste mantener la boca cerrada. ¿Qué rayos están haciendo? ¡Bájenlo! ¡Charlotte! ¡Vete de aquí ahora! ¡Bájenlo! ¡No te metas bien! ¡Bájenlo! ¡No! ¡Ya basta, ¿sí? ¡Por fin no más tu abuelo! ¡Yo fui! ¡Papá, por Dios!